Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos Fernando Alonso puede ganar el Rally Dakar, eso aseguran desde la marca automotriz multinacional japonesa Toyota y bueno, como sabemos la automotriz multinacional japonesa Toyota Toyota quiere el regreso del piloto asturiano al Rally Dakar en el futuro y están confiados en que sería capaz de ganar el Rally, bueno, fue rápido desde el primer momento, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno Luego del anuncio de su retirada de la Fórmula 1, el asturiano Fernando Alonso decidió embarcarse en otros proyectos de automovilismo, bueno, fue el caso de las 500 millas de Indianapolis que volvió a intentar triunfar o el World Endurance Championship del cual salió victorioso y bueno, sin embargo, hubo una aventura en específico que dejó sorprendido a todo el mundo, incluso el mismísimo equipo con el que participó y bueno A finales de marzo del año 1019 se empezó a fraguar la llegada del bicampe mundial de la Fórmula 1 al mundo de los Rally Ride con el propósito de disputar la competencia más dura del planeta y bueno, la primera toma de contacto fue con el off-road en Namibia a finales de marzo de ese año En varios trazados cerrados en distintos terrenos viendo por primera vez lo que sería su próxima aventura y bueno, la intención de Fernando Alonso de competir en el Rally Dakar sorprendió a todos Tanto que el mismísimo conjunto en el que participó Toyota, Glyn Hall fue quien fue el team principal de la marca Toyota Casu Racing en el año en el que el piloto asturiano compitió y el actual director técnico de Toyota en el Rally Dakar cuenta cómo fue trabajar con él Bueno, el primer recuerdo de Alonso es que fue un tipo realmente amable, esa fue mi primera impresión El segundo punto importante es que no tenía miedo, estaba exactamente comprometido y fue rápido desde el primer momento Y en tercer lugar, lo más importante, estaba deseando absorber cualquier tipo de información y la usaba para tener ventaja para que el equipo tuviera Para que el equipo la tuviera, simplemente quería hacer lo mejor, esos son los tres puntos claves, eso destacó en palabras que publica una revista llamada Relevo Relevo y bueno, fue una gran experiencia, quería aprenderlo todo, estaba abierto a ello, no tuvo un comportamiento súper estrella, por supuesto su talento fue increíble Y mírale ahora, es fantástico, fue algo especial para nosotros, fue muy bonito haberle conocido E incluso todo esto se potencia ahora que ha vuelto a la F1, va tan bien como cuando era campeón y es un privilegio, un verdadero privilegio haber sido parte de esto, de verdad Bueno, como sabemos, durante la versión 2020 que diputó el Rally Dakar, el piloto asturiano, hubo algunas etapas donde destacó y dejó que haber tomado una Bueno, entre ellos se encontraba el mismísimo Hall, quien aparte de eso, le había recomendado que no fuese tan rápido, pero Fernando Alonso no le siguió el consejo Y bueno, en la etapa 3 quitamos la rueda y le dije, por favor ve un poquito más lento hoy Y lo siguiente fue la etapa 3, parecía que iba camino de ganar la especial Y cuando llegué al final del tramo vi que había terminado segundo o tercero, creo que fue como si hubiera ganado en Mónaco la Indy 500 Estaba tan contento que hizo que todo lo que estábamos haciendo mereciera la pena, fue genial Bueno, no son pocos los que creen que el español oriundo de Asturias va a regresar a este rally cuando termine su actual etapa dentro de la Fórmula 1 Y bueno, como se usa, el mismísimo David Castera, director del Rally Dakar, ya habló acerca de esta posibilidad y de Toyota Quieren el regreso del piloto español cuando se efectúe con ellos y bueno, y esto fue lo que, y esto aseguraron para concluir Bueno, por supuesto, eso respondió a la pregunta que si le gustaría tener de regreso a Fernando Alonso Tenemos a Fernando de vuelta, es un honor y estoy seguro de que puede ganar el Dakar En el coche adecuado, con el equipo adecuado, Fernando puede ganar este rally, lo garantizo Aunque no puede garantizar una victoria en esta carrera porque es complicada, tendría una oportunidad real Eso aseguró para concluir y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao